Harry y Meghan insisten en que Palace aprobará los títulos de Archie y Lilibet durante algún tiempo. El príncipe Harry y Meghan Markle han decidido utilizar los títulos de sus hijos.El duque y la duquesa de Sasex emitieron un nuevo comunicado durante la noche con respecto a la decisión de usar un título real para sus hijos Archie y Lilibet. La breve nota dejó en claro que Meghan e Harry habían estado de acuerdo con el rey Carlos durante algún tiempo en nombrar a su hijo e hija príncipe y princesa. La declaración decía, los títulos de los niños han sido un derecho de nacimiento desde que su abuelo se convirtió en monarca. Este asunto se ha resuelto de acuerdo con el palacio de Buckingham durante algún tiempo. Como señalaron Harry y Meghan, Archie y Lilibet se convirtieron en elegibles para llevar los títulos de príncipe y princesa el 8 de septiembre cuando el rey Carlos ascendió al trono. Esto es consistente con la patente de cartas de 1917 emitida por el rey Jorge V, que redefinió quién dentro de la familia real tenía derecho a poseer un título principesco. Como Archie y Lilibet son hijos de un hijo del actual monarca, ser conocidos como príncipe y princesa es su derecho de nacimiento. Esto no habría sido así si hubieran sido hijos de una hija del monarca. Si bien Archie y Lilibet serán conocidos como príncipe y princesa, no tendrán el estilo de su alteza real, ya que sus padres dejaron de usarlos en una capacidad oficial de su alteza real cuando renunciaron como miembro de la realeza a tiempo completo en la primavera de 2020. La declaración de Meghan y Harry proviene de una fuente que afirmó que, según los informes, el rey Carlos habló con Harry sobre los títulos de Archie y Lilibet después del funeral de la reina Isabel II. News Los hijos de los Sussex ahora están siendo abordados cuando el príncipe y la princesa llegaron el 8 de marzo, cuando un portavoz de la pareja confirmó a la revista People que Lily había sido bautizada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.